Señores, bombas lacrimógenas fueron lanzadas frente a este Congreso Nacional. Como pueden ver, las lágrimas salen de los ojos de los que estamos aquí. Cuando un grupo intenta instalar una carpa y es impedida por la Policía Nacional, hay un diputado que fue gravemente afectado, ya que fue prácticamente sobre él que se tiró la bomba lacrimógena. Como pueden ver en las imágenes, mucha atención frente a este Congreso Nacional. Vamos a acercarnos para ver lo que sigue aconteciendo aquí a las afueras. Todo esto por la instalación de una carpa para que la Policía Nacional se opone a que sea instalada. El diputado Henry Merán, como van a ver en unos minutos, fue afectado por esta bomba lacrimógena. ¡Ese es el ambiente que se vive en este Congreso Nacional! Seguimos en una situación tensa. Prácticamente todo lo que estamos aquí lagrimeando por los efectos de la bomba lacrimógena que fue causada a los manifestantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!